Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que esta vela está buscando en mi pampa. Vem, prepate mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, tú me estás de estresa, porque eres malicia, condena y cabeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza. y ¡Gracias!